Tomamos la decisión de venir porque teníamos dos temas centrales para resolver. Uno vinculado a los incendios. Hicimos una transferencia al gobierno de la provincia de Mendoza de 3.500 millones. Además de una transferencia de 10 millones a cada uno de los cuarteles de bomberos. Pero para enfrentar todos los daños que provocaron los incendios. Después resolvimos un tema central. La Nación pone dinero para financiar el transporte público mendocino. Venía toda una discusión respecto del mecanismo de rendición que se resolvió. Así que el lunes vamos a estar transfiriéndole a la provincia de Mendoza el dinero del subsidio del colectivo de los mendocinos. ¿Hay un monto definido ahí? ¿De cuánto se va a transferir? Es el monto de todo el año. No es solamente el flujo, sino el pendiente. Es el monto de todo el año. Son como... 6.000 millones decía la provincia. ¿Puede ser menos o puede ser mejor? No, es un poco menos, pero es un número importante. Bien. Y pensando en el Balotage, el hecho de que dos figuras centrales de Puntos por el Cambio ya se hayan definido por Javier Mirey. Pero que el resto de esa coalición diga, somos neutrales y no se expida. Lo lee en cierto modo como un guiño, como un decir, bueno, estamos más a favor de masa. Yo creo que hay muchas explicaciones y yo no soy quien para explicarlo, pero creo que la historia del radicalismo es una historia de defensa de la universidad pública, gratuita. Y escuchar a un candidato que dice que va a cobrar la universidad, 270.000 pesos por mes le va a salir a cada familia la universidad de sus hijos. De alguna manera, para un partido que tiene tanta tradición alrededor de la lucha de la educación pública y gratuita, es muy importante. Entiendo que hay partidos provinciales que tienen mucho compromiso en la lucha contra la inseguridad en sus provincias. Que formaron partes de Juntos por el Cambio, porque más allá de que Mirey tratara de montoner asesina a Bullrich, Bullrich tenía una propuesta alrededor del tema de seguridad. Y cuando escuchan hablar de libre venta de armas, aquellos que estamos convencidos de que es el Estado el que debe darle el servicio de seguridad a los ciudadanos. Obviamente que sienten que más allá de las diferencias que puedan tener con nosotros, esos son lugares a donde me parece que no quieren ir. Entonces se la personifica un poco de esos 10 gobernadores que Juntos por el Cambio dice que tiene y de los cuales se jacta. ¿Cree que una buena parte pueden en realidad estar más cercanos a usted por ADN, por pensamiento ideológico? En todo caso, todos esos gobernadores saben que el 10 de diciembre, como presidente, me van a tener al lado de ellos trabajando. Vamos, fíjese que... Ya se da como presidente, ahí también hay un... ¿Eh? Ya se da como presidente el 10 de diciembre. No, 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 si soy presidente me van a tener trabajando al lado de ellos. Saben que no va a haber un principio de discriminación, que creo que la grieta tiene que ser enterrada definitivamente en la Argentina. Que no hay más lugar ni para el odio ni para la pelea porque de alguna manera eso nos pone en un retraso como país que avanza, retrocede, avanza, retrocede muy fuerte. Ahora, ¿la grieta se puede cerrar solo convocando al diálogo? Porque digo, si la otra parte no quiere, no ocurre el acercamiento. Pero si vos tenés la responsabilidad de gobernar, sos el que tenés la máxima responsabilidad y el que tiene que poner siempre la otra mejilla. Y esa será mi tarea, tener la humildad de saber aceptar la diferencia y poder convivir con esa diferencia. Casi 300.000 mendocinos votaron a Juntos por el Cambio, es decir, van al balotaje sin tener a la fuerza por la cual optaron en primera y segunda vuelta. O menos en segunda, mejor dicho, en primera vuelta. ¿Les dice algo? ¿Tiene un mensaje para esas personas? ¿Cree que hay una porción mayoritaria? Yo lo que le preguntaría es a quién de los dos candidatos le dejaría al cuidado a sus hijos. Porque en definitiva definir un presidente es definir quién va a cuidar tu casa, tus hijos, tu país los próximos cuatro años. Entonces les preguntaría a quién de los dos candidatos le dejaría al cuidado a sus hijos. Eso le preguntaría a los mendocinos que no votaron a Milley ni a Maza. A todos. Y a los que votaron a Milley y a los que votaron a Maza. A todos. ¿Cómo cree que le va a ir acá en Mendoza en las elecciones? Bueno, de la PASO a la general nos fue mucho mejor. Y entiendo que en la segunda vuelta muchos mendocinos que creen en la producción y que no quieren una economía de destrucción de pymes por dolarización y apertura. Muchos productores que defienden el agua y que cuando escuchan esto de que contaminar ríos no es pecado, como dice Milley y que saben mejor que en otras provincias lo que significa el agua. La marcha alrededor de la 77-22 de alguna manera mostró que los mendocinos defienden el agua casi como su vida. Es contradictorio que voten a alguien que promueve que la contaminación de ríos no tiene que ser penada porque es parte de una cuestión de mercado. Creo que en ese sentido por ahí a nosotros nos faltó la capacidad de poder contar que estamos planteando en el Código Penal de 3 a 8 años de prisión para el que contamina ríos. ¿El ambientalista de Mendoza o por lo menos alguien que quiere cuidar su agua? El que quiere el agua. El que quiere el agua. ¿Cómo lo ve a Milley hoy? Por ahí no es lindo preguntar por el otro candidato, pero bueno, siendo mano a mano, claramente no es el mismo Milley que empezó este proceso. ¿Ha cambiado? Me parece que él construyó la idea de que venía a renovar toda la política con mucha frescura y entre el pacto con Macri y la renuncia de varios de los diputados que ingresaron con él por el pacto con Macri, se entrampó ahí en una discusión muy de la política. Pase lo que pase, le queda poco más de un mes como Ministro de Economía. ¿Tiene una proyección de qué le queda a la economía en términos de inflación o de dólar para estos tres meses? Despejada la incertidumbre electoral, lo que queda es crecimiento de exportaciones para el último año de este año y sobre todo para los primeros cuatro meses del año que viene. ¿Y una baja de la inflación? Sí, ya se está produciendo, ahí hay que sentarse a discutir, pero bueno, depende mucho de qué elijan los argentinos, ¿no? Porque sentarse a discutir con el FMI proponiendo un ajuste de 15 puntos que significa recortar los medicamentos de los jubilados, que significa duplicar y un poquito más la factura de luz de los mendocinos, que significa eliminar el derecho a las vacaciones pagas y volver a pagar impuestos a las ganancias para los trabajadores, de alguna manera es una cosa. Y otra distinta es sentarse a discutir con el fondo un programa en el cual nosotros pagamos sobre la base de nuestro crecimiento. Mi ley ya le ha planteado al FMI un recorte de 15 puntos del PBI. ¿15 puntos del PBI? Sí. ¿Es el recorte de 15 puntos del PBI? Sí, eso para que los jubilados lo sepan, no solo es la vuelta al sistema de FJP, sino que además es la pérdida definitiva de los bonos y también del programa de medicamentos. Son 71 mil pesos por mes que perderían los jubilados por esta decisión de mi ley. Si gana pasa de ser ministro a ser presidente, ¿cambian algo en la negociación? No, digo, ¿la negociación con el fondo fundamentalmente? Todo, todo por la ley que tengo el poder de mi pueblo atrás para negociar y no la delegación del mandato de un presidente. Y en términos prácticos eso... En la mesa se siente. En la mesa se siente, con el fondo. Le puedo asegurar que se siente. Breve, más o menos relacionada con esto, hace poco, gran parte del país y gran parte de Unión por la Patria decía que la corrida cambiaria había tenido mucho que ver con dichos en teoría irresponsables de mi ley. ¿Tiene todavía la capacidad de generar algo así días antes de las elecciones o está robustecido algún aspecto que lo imposibilitaría? En realidad la corrida fue dichos irresponsables y delincuentes montados sobre esos dichos irresponsables. Los delincuentes están presos. Hay 11 detenidos, no solo Pulenta. Pulenta es uno de los detenidos, pero hay 11. Que además son de esa gente que por ahí no tiene tanta visibilidad en el sistema financiero, pero que de alguna manera le genera mucho daño a la economía argentina. Yo le hago una pregunta. A esa empresa que hizo cobertura antes de la elección pagando 1.200 dólares el CCL o el MEP y hoy lo ve a 8.50. ¿Quién le paga la pérdida? Porque en la especulación, cuando el ahorrista minoritario, asustado, desprevenido pierde, hay un vivo que gana. Entonces, sobre el temor y sobre la avivada, hoy por lo menos en el tema del Blue hay 11 detenidos. Hay una agencia suspendida en el tema de lo que es la especulación en el sistema financiero. Y bueno, la misma situación se dio con las naftas. Fíjese que el domingo al mediodía dije, si el martes a la noche no empiezan a abastecer, no pueden exportar más, y el domingo a la tarde empezaron a aparecer los camiones de abastecimiento. ¿No les llama la atención? Sin duda es que llama la atención.